Todos los días, a partir de que supe que mi papá se iba a operar, todas las noches, ¿cuál es el único vuelo que sale a favor a México, de Bogotá a México? Va a entrar al quirófano. Tiene 90 años, o sea que es un riesgo, no es cualquier cosa. Ese momento, que me cuesta trabajo incluso decirlo, cuando estuvieron mis papás en el hospital. Las cosas pasan por algo, o sea, es... El paciente tiene una instrumentación, tiene una fijación de tornillos, L3, L4 y L5 sacro. Devastados. La familia se prepara para lo peor. Eric del Castillo es ingresado de emergencia al hospital por operación de la columna. ¿El último adiós? No se imaginan los riesgos que está asumiendo Eric del Castillo en estos momentos. A sus 90 años, este destacado artista ha sido hospitalizado urgentemente para someterse a una operación que, por las implicaciones médicas, podría cambiarlo todo. ¿Qué está en juego? La verdad es más impactante de lo que se pensaba. La angustia en torno a la salud de Eric se ha intensificado, y el momento crucial ha llegado. Su decisión de llevar a cabo esta cirugía no ha sido sencilla, pues a su edad, el riesgo es exponencialmente alto. Los médicos han advertido sobre la posibilidad de complicaciones, y el mismo Eric ha expresado su temor genuino de no sobrevivir a la operación. La realidad es que no se trata solo de un simple procedimiento, es una esperanza por su vida. Si bien esta cirugía es urgente, cada día que pasa sin realizarla puede deteriorar aún más su calidad de vida. El tiempo es esencial y las decisiones son difíciles. La situación ha puesto a la familia del actor en una posición desgastante. Kate del Castillo, su hija, se encuentra atrapada entre su carrera y la necesidad de estar al lado de su padre. La distancia física ha complicado su vínculo, pero en este momento de incertidumbre, la familia debe permanecer unida. Se siente una presión intensa y un sentido de urgencia. ¿Qué decisiones se tomarán y cómo impactarán en el futuro de Eric? La respuesta a esta pregunta podría ser la clave para entender lo que vendrá. Los riesgos de la cirugía son reales. A esta edad, las complicaciones pueden incluir infecciones, dificultad respiratoria, e incluso, un fracaso en la recuperación postoperatoria. Este es un desafío físico y emocional que no solo afecta a Eric, sino también a toda su familia. La posibilidad de que no recupere completamente su movilidad después de la operación, ha llevado a muchos a preguntarse, ¿vale la pena arriesgarse? Sin duda, este es un punto crucial que exige respuestas. El legado de Eric del Castillo en la cultura mexicana es incuestionable, y su estado de salud ha movilizado a miles que se preocupan por su bienestar. Sus seguidores y colegas han alzado la voz, expresando su amor y apoyo. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿será suficiente esta oleada de cariño para ayudarlo a superar este momento de nerviosismo? A medida que se acerca el día de la cirugía, la tensión aumenta. Los médicos han dejado claro que, aunque están preparados, los riesgos son significativos. Eric ha elegido mantener una actitud optimista, pero, ¿es realmente posible ante tal adversidad? La operación podría marcar el inicio de una nueva etapa en su vida o, por el contrario, ser un último adiós a una carrera que ha dejado huella en el cine y la televisión mexicana. Lo que está en juego en esta situación es mucho más que la salud de un hombre. Es un testimonio del amor familiar, la resiliencia ante la adversidad. La salud de Eric del Castillo ha sido un tema de constante preocupación, y esta cirugía representa un momento crucial en su vida. Su legado vivirá, pero el futuro inmediato es incierto. La comunidad artística y sus seguidores están al borde de la espera, ansiosos por noticias que podrían cambiarlo todo. ¿Qué le depara el destino a este querido actor y a su familia? La respuesta puede ser más impactante de lo que nadie se imagina. Sí, sí, cuando me dijeron que no podían operarme ya del... Entonces me di cuenta de la grandeza del problema. ¿Se acuerdan que dijimos que Eric del Castillo iba a ser operado en la cadera? ¿Y que era muy riesgoso por su edad? Por naturaleza, pues siempre he sido muy optimista, y gracias a mi forma de pensar. Eric habla de ese tema porque hay doctores que no lo quieren operar por el riesgo que corre. Un doctor dice que no debo operarme, es su opinión, por la edad. Se confirma toda la verdad. Eric del Castillo, entre lágrimas, prepara su testamento y se alista para sus últimos días de vida. No te imaginas lo que se ha revelado. El icónico actor de Televisa, Eric del Castillo, ha confirmado que tiene un condición de salud incurable que lo ha dejado prácticamente ciego. Una realidad desgarradora que pocos conocían y que ha surgido tras el testamento que ha preparado, revelando su preparación para el final. Su familia ha compartido la delicada noticia sobre su salud, desatando una ola de rumores y especulaciones que han conmocionado a sus seguidores. A sus 94 años, el galán de telenovelas que todos conocemos ha tenido dificultades cada vez mayores. No creerás lo que ha tenido que pasar. Eric ha sido diagnosticado con un padecimiento ocular, y la situación ha llegado a un punto de no retorno. Ha estado lidiando con la depresión a raíz de su pérdida de visión, y ha expresado su tristeza al no poder ver a sus hijas, Kate y Verónica, lo que ha dejado su corazón devastado. El programa Chisme No Like, ha sido el primero en dar a conocer esta angustiante realidad, advirtiendo que su doctor podría no querer intervenirlo, debido a los riesgos que implica la cirugía a su avanzada edad. ¿Qué pasará con el querido actor? A pesar de su inquebrantable espíritu optimista, Eric ha reconocido que se siente abrumado por la magnitud de su situación. El mismo relató, cuando me dijeron que no podían operarme de los ojos, me di cuenta de la grandeza del inconveniente. Aquí no hay más que dos caminos. Hacerme tarugo y disciplinado, o superar el desafío, dijo con voz quebrada. Aún así, los rumores siguen creciendo. Además de la condición ocular, se han revelado complicaciones en su columna y cadera que requieren atención médica urgente. ¿Podrá realizarse estas cirugías? Sus doctores han debatido sobre si vale la pena arriesgarse a operar a un paciente tan mayor. Este es un dilema que deja a todos con el corazón en un hilo. Pero eso no es todo. Recibió un fuerte mensaje de la vida. Estoy preparado a que Dios me llame cuando guste. Cuando me dé el llamado, ahí estaré puntual, afirmó el actor, dejando claro que su pensamiento no se centra en el temor, sino en la paz con la que espera su inevitable partida. Sin embargo, la tristeza por la ausencia de su hija Keit lo abruma, y reveló, me consterna mucho. Es mi chiquita, es mi nenita. La triste realidad de Eric del Castillo ha dejado a todos con sentimientos encontrados. Mientras sus seguidores expresan su apoyo en redes sociales, muchos se preguntan si esta será realmente su última actuación. Mi amor sin tiempo, su telenovela más reciente, ha suscitado especulaciones sobre si será su adiós definitivo a la actuación. ¿Está realmente preparado para dejar todo atrás? La telenovela, en la que Eric ha puesto su corazón, se ha convertido en un símbolo de su legado, pero también en un recordatorio del tiempo que se escapa. Su hija Verónica ha confirmado que se está considerando un tratamiento alternativo para su malestar, lo que podría complicar aún más su recuperación. Y así, la tensión se incrementa. Con cada día que pasa, la incertidumbre sobre su salud y su futuro se cierne sobre sus seres queridos y seguidores. La partida física nos aterra, y el que diga que no le teme es un mentiroso, ha confesado Eric. Una verdad incómoda que todos debemos encarar, pero él, con su habitual valentía, asume su destino con la cabeza en alto. Este querido actor está viviendo sus últimos momentos en el escenario, dejando una huella imborrable en la historia de la televisión mexicana. Yo estaba preparado para todo. Tengo arreglados mis papeles, mi testamento, todo está en orden. Así que yo podía haber ido perfectamente en paz. Don Eric del Castillo, que se sometió hace unos días a una delicada cirugía en la columna vertebral, eso no... Ya la médula espinal estaba estrangulada, y ya eran dolores muy fuertes que ya no se me quitaban fácilmente. La porción por donde pasa la médula espinal en la columna vertebral se estrecha. Debido a unos fuertes dolores que le estaban impidiendo caminar. En que dije, mira, miren, mujeres, es mi salud y es mi cuerpo, tienen que entenderlo, la decisión es mía y de nadie más. Una liberación de médula y a veces nerviosas, y una estabilización con barras y tornillos transpediculares. Mis hijas no querían que me operaran ni mi esposa, se oponían rotundamente. Sale a la luz la triste realidad de Eric del Castillo, está en silla de ruedas. Está en sus últimos días, postrado en una cama. Eric del Castillo encendió las alertas, al revelar que deberá someterse a otra cirugía en la espalda. Pero, ¿qué tipo de cirugía de espalda necesita Eric del Castillo y cómo será el procedimiento? ¿Cómo le afecta el dolor de espalda, en su capacidad para trabajar y en su vida familiar? Esto, debido al fuerte malestar que tiene, por lo cual se le dificulta caminar. El actor, ha enfrentado varios contratiempos de salud últimamente, y la situación es tan delicada, que requiere otra cirugía, lo cual siempre conlleva riesgos, especialmente a su edad. Don Eric, dio nuevos detalles acerca de su estado de salud, y explicó que se trata de contratiempos relacionados con una aparatosa caída, que tuvo en la casa de su hija Verónica hace algunos años, donde tuvo que incluso, ser ingresado de urgencia. Eric comentó que tristemente no puede estar parado mucho tiempo. En esa ocasión, se le rompieron dos tornillos que habían sido colocados durante una operación anterior, lo que ha provocado un malestar constante, y dificultades en su movilidad. Sin embargo, también se supo que esa, no sería la única causa de que fuera intervenido quirúrgicamente. También ha estado padeciendo contratiempos en la espalda desde su juventud, lo que también le ha agregado más dificultades para caminar. ¿Cuál es la historia y evolución de los inconvenientes de salud, de Eric del Castillo? Y, ¿qué complicaciones ha tenido a lo largo de los años? Señores, en años recientes, los fans del actor han estado muy preocupados, porque don Eric del Castillo, está teniendo serios inconvenientes con su memoria. Y es que, le cuesta reconocer a sus seres cercanos. En un video que se exhibió en las redes sociales, el actor provocó especulaciones por no reconocer a su propia hija. Sin embargo, Verónica del Castillo dio a conocer, que se trató de algo inesperado para sus padres, lo que explicaría la confusión de don Eric. La actriz mencionó, que lo que pasa es que su papá, ya no ve bien. Ya no puede leer, porque tiene una cosa en los ojos, una partecita completamente deteriorada, y no hay operación, ni nada que le cure eso. Ella aclaró, que su padre no tiene demencia como se había especulado. Kate dijo, que en el momento no la reconoció, pero que todo estaba bien. La mácula, que es lo que tiene mal. Es la zona que forma parte de la retina, que es el tejido sensible a la luz, en la parte de atrás del ojo. Entonces, hay una degeneración, y ahí no hay manera de arreglarla. Eric del Castillo, es uno de los actores más queridos y famosos en México. Y a sus 89 años de edad, continúa trabajando en telenovelas y proyectos televisivos. No obstante, el famoso confesó que deberá de tener esta operación de espalda. Además, ha tenido la limitación visual, la que no se puede operar. Y aunque adelantó que nunca va a perder la vista, él admitió. Si estoy mal de la mácula. Una parte de la retina responsable de que la visión sea clara, en la línea de visión directa. Y me cuesta trabajo leer. Estoy tomando vitaminas, es lo único que me queda por hacer, porque no hay operación, es de herencia. Mi mamá también lo tuvo, pero nunca me voy a quedar ciego. Todo a mi alrededor lo veo perfectamente. El actor dejó muy claro, que tristemente, tendrá que alejarse del medio artístico, para atender su operación, y llevar una recuperación tranquila, y sin sobresaltos. Pero claro, si esta operación resulta exitosa, Eric podría recuperar una calidad de vida, que le permita vivir unos años más, junto a sus seres más queridos. Mira, voy a decir algo triste. Yo creo que, creo que si llegamos a vivir en el 10%, es mucho. Haber podido estar con mis papás, para verles la cara, ¿no? Porque los dos, yo sé que nos hablábamos por teléfono, y yo me hacía la fuerte, y ellos hacían la fuerte. De la triste despedida del grandioso actor Eric del Castillo. Tiene un problemita en los ojos de la mácula. Me cuesta trabajo, este, por ejemplo, abrir una... El primer actor está consciente de la enfermedad, y se involucra aún más con el tema. Para detener la mácula, el problema de la mácula. ¿Cuál es la enfermedad incurable que afecta al actor Eric del Castillo? Vamos a comentar sobre la emotiva despedida del destacado actor Eric del Castillo, quien recientemente compartió un comunicado en sus redes sociales anunciando su retirada de la pantalla. El apreciado intérprete de Televisa y miembro del linaje del Castillo, es reconocido como uno de los más destacados y venerados en la televisión mexicana. Cada vez que surge información sobre su salud, esto genera una gran preocupación, y es que últimamente, se ha revelado que su familia ha optado por someterlo a un tratamiento, con el propósito de ayudarle con el manejo de su enfermedad. ¿Qué opinas sobre las decisiones de tratamiento en la salud de los personajes públicos? Eric del Castillo, nacido en Guanajuato el 22 de julio de 1934, es un destacado actor de la época dorada del cine mexicano y las telenovelas. Actualmente, con 89 años, comparte la pantalla con su hija, la actriz Kate del Castillo. Lamentablemente, enfrenta una enfermedad incurable que limita su vida cotidiana. El distinguido actor ha compartido en diversas ocasiones los desafíos de lidiar con un padecimiento ocular que, aunque no le ha impedido continuar con sus proyectos, ha afectado significativamente su visión. ¿Cómo percibes la valentía de Eric del Castillo frente a su situación de salud? El célebre sufre de degeneración macular, una enfermedad irremediable que, según el Instituto Nacional de la Vista del Gobierno de Estados Unidos, oscurece la visión central. Este trastorno surge cuando el envejecimiento afecta la mácula, una sección ocular esencial para la visión frontal y parte integral de la retina. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.